... Ante todo, buenas tardes, sí, pegamos una recorridita, ¿no es cierto?, para nuestro próximo remate, si Dios quiere, el día 27 de agosto en la Sociedad Real de Aquitilipi. Este, vamos a estar presentando nuestros productos de la raza Brafford, que ya hace más de 12 años que estamos produciendo, y que, bueno, tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de armar un evento que nosotros consideramos muy importante, y bueno, se nos dio esta posibilidad, y bueno, vamos a ver si podemos presentar un producto que le guste a la gente. Yo voy a llevar, en total, aproximadamente unos 14 toros Brafford, y unas 10 vaquillas también Brafford, pero no vaquillas preñadas, voy a llevar vaquillas para servicio, o sea, vientres para reposición, y como decía, unos 14 toros Brafford, de sangres, distintas sangres, ¿no es cierto?, va a haber, por parte de padres, va a haber hijos de Magno, de Felipe, hijos de Cayetano, hijos de un toro que es el toro padre nuestro de la cabaña, con el que repasamos los servicios, porque nosotros hacemos exclusivamente inseminación, y solamente hacemos repaso de servicios, es un hijo de Gran Slam, toro que fue este campeón en corriente en una exposición de ternero en el 2005, del 2006, perdón, y entonces, está en nuestra cabaña, hasta ahora está viejito, pero hasta ahora nos sigue dando buenas. ¡Gracias!